Gracias, Presidente. Bueno, agradezco al Diputado Espadas la alusión, porque nos da la oportunidad de explicar más de qué se trata. Hubo también una referencia al tema de la Ley de Seguridad Interior y la oposición que yo hice como senador a la misma. Y a la postre tuvimos razón quienes opusimos a la Ley de Seguridad Interior. ¿Por qué? Porque lo que decía la ley era o trataba de regularizar la presencia del Ejército en tareas de seguridad, cuando está prohibido de manera expresa en la Constitución. Y la Corte lo ratificó, la Corte dijo esta ley es un fraude a la Constitución. ¿Por qué no era conveniente la Ley de Seguridad Interior? Porque el Ejército tiene una formación, una mística, una disciplina, un objetivo que son incompatibles con la seguridad pública. Por eso, si ustedes leen bien el dictamen, si leen bien el dictamen, de lo que se trata ahora es de hacer una nueva institución policial que sí va a requerir… Compañeros, permítame el orador, guarden silencio para que haya orden en la cámara. Serénense. Gracias por mi foto. Salí muy serio, perdón. De lo que se trata es construir una nueva institución, que será policía, será civil, con mando civil y que requerirá una nueva formación, una nueva preparación. Pero, como lo explicaba hace rato, vamos a tomar también lo más valioso del Ejército y lo que todos reconocemos como mexicanos en las Fuerzas Armadas, su disciplina, los valores como la lealtad, la honestidad, el patriotismo. Queremos una policía con alcance nacional que sostenga estos valores. Y si aceptamos que el Ejército tiene disciplina, deberíamos reconocer que los elementos que pasen a la Guardia Nacional tendrán la disciplina para actuar dentro de estas nuevas reglas, con la nueva preparación de derechos humanos, de equidad, de género, que actuarán en el ámbito de lo civil, pero que estarán sujetos en términos disciplinarios al fuero militar. Esta es la dualidad, por eso tenemos que romper esta estructura mental del militarismo o no, ir más allá y analizar fríamente cuáles son las características de esta nueva institución. Como lo hice en mi intervención inicial, vamos a darle a México la institución que necesita para salir de esta crisis de inseguridad. Como dice nuestro Presidente de la República, abrazos, no balazos. Señor diputado, señor diputado Mario Delgado, mientras usted hablaba, terminaba, dos personas querían interrogarlo, si usted está acuerdo. La diputada. La diputada Laura Rojas. La diputada Laura Rojas. Sí, señor Presidente. Yo quiero hacer uso de la palabra para hechos. El diputado Mario Delgado acaba de decir que la Guardia Nacional será una nueva institución policial. Sin embargo, en el dictamen está perfectamente claro que será integrado por Policía Naval, por Policía Militar y por la Policía Federal. Así es que es falso que esta nueva institución llamada Guardia Nacional será de naturaleza civil. Estará integrada en principio por militares y el propio artículo 21 que más adelante discutiremos a detalle establece claramente la naturaleza militar de este artículo al determinar que será la Secretaría de la Defensa Nacional de quien dependan la actuación, la operación, los ascensos y en resumen todo el funcionamiento y operación de este nuevo cuerpo. Y usted, diputado Delgado, en los anteriores... Su tiempo se agotó, ciudadana diputada. Voy a terminar, señor Presidente. Solamente quiero hacer alusión a este comunicado que llegó hoy de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, en el que establece, en el que dice que estos supuestos contradicen la deseable esencia civil, lo que acabo de decir. Así es que yo, parafraseando al diputado Delgado, le creo más a la ONU que a Morena. Muchas gracias. Gracias. A ver, diputada, el artículo 21 constitucional... Está en el uso de la palabra. Ella lo interrogó. Bueno, yo les quería contestar, pero nada más hay que leer el 21 constitucional. Sí, pero ¿cuál es hecho? ¿Qué pasó?